Música Hace unos días subimos un video hablando de la situación que se generó en las Malvinas y nuevamente hay nuevas noticias El gobierno británico de las Islas Malvinas cuestionó el lobby internacional de la Argentina respecto a la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur y reclamó que dejen en paz al territorio y a sus habitantes El planteo de los isleños se da luego de que el presidente Alberto Fernández obtuviera el respaldo de su par chino, Xi Jinping en el reclamo argentino por los derechos irrenunciables sobre las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur durante su paso por Beijing A través de un comunicado, el ejecutivo isleño expresó su intención de reiterar la necesidad de que sean respetados tanto las libertades humanas como las democráticas particularmente respecto al innegable derecho a la autodeterminación de los pueblos y aclaró que la expresión se debía en vista a los recientes esfuerzos por aumentar el lobby sobre la cuestión de la soberanía de las Falklands, es decir, las Islas Malvinas La presidenta de la Asamblea Legislativa del Archipiélago, Tejlik Barkman dijo lo siguiente Habíamos anticipado que íbamos a ver una escalada retórica sobre la soberanía de las Falklands en 2022, dado que es el aniversario número 40 de nuestra liberación Sin embargo, mientras estamos usando esta oportunidad para mostrar al mundo lo que hemos hecho con nuestra libertad ganada con esfuerzo y los logros que hemos tenido desde 1982 lamentablemente continúa habiendo otros que quieren imponer sus erróneas visiones sobre nuestra autodeterminación y quienes con el interés de expandir o potenciar su poderío económico eligen ignorar este derecho fundamental de los isleños Esto es lo que dijo la presidenta de la Asamblea Legislativa del Archipiélago Además agregó que gente que nunca ha estado aquí antes no tiene conocimiento de primera mano sobre nuestro hogar, nuestra gente y por lo que aparenta sobre nuestra historia El apoyo de China al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas ya había generado una reacción diplomática por parte del Reino Unido que a través de la Secretaría de Exteriores Liz Truss había rechazado completamente cualquier duda sobre este tema Y bueno amigos, espero que este video corto les haya gustado Si quieren apoyar el canal tenemos las membresías activadas Me gustaría mandarle un saludo a Esteban, a Susu y a Joaquín que son miembros del canal Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video